VOLTRAPOR STADIUM Va a empezar la jornada 3 de la FIFA Champions League y hoy entre Manchester y Manchester United y el Bayern de Mini y no podemos esperar por un contesto en Leipzig el Estadio de Dragao en Portal el Bayern que ganó al Inter en Extremis una victoria y una derrota para cada equipo va a repetir Canczewski en el equipo titular en el equipo titular con Cantaná y Hughes arriba jugador preparado a NOLTRAPOR la NOLTRAPOR Bayern con Ziegler Antonio Valencia arriba Matau-Sol, Erlinger El tren, el tren Valenciano La partida, vaya a break-in Sale, presionando Trasición rápida ¡Oy va! Disparazo del tren Llego de lejos El colombiano Están negociando ya con el Atlético Arinebol Malister Mal control de Kaczynski, del ruso Le roba la pelota Cantona ¡Para! ¡Hewks! ¡Dentro! ¡Sabatazo! ¡Sabatazo! ¡Ya Markiuks! El primer disparo Después de Cantona Es un gran beneficio Es un gran beneficio Es un gran beneficio Y tomar un riesgo ¡Todo lo que se puede! ¡Foda que no ha empezado Kaczynski Recuperó la pelota En banda ¡Venga Cantona! ¡Venga Cantona! ¡Chutazo Cantona! ¡Bua! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Kibooks! El doble error defensivo No consiguió sacar la Los centrales de Manchester Ante la presión De Cantona y de Marc Primero para Manchester Otra recuperación de Mark Hughes No, se equivoca Se equivocó Eric Mayer salida ¡Upp! La con Mal control de Neville De Gary Otro problema más En la salida Y el segundo, ¡cómo no! ¡Vaya errores! ¡De bulto! En la salida del golón En el Bayern Otra vez Subcumen de la presión ¡Zapatazo! Derick Segundo para Manchester A ver si hay una tormenta Para el Bayern Polines Polines Antona Kanchelskis ¡Ah, visto! Neville Neville Lutz No llega ¡Ah, lo pego mal! ¡Arriba o man! ¡Arriba o man! No llega A tocar la mark No Le pegó Malroy Que lo intenta del Ojos Otra perdida, la salida de Bayern Ahora si, hay llegada Ahí va, Kanchelskis Se marcha Kanchelskis Ahí va, faltita Ven calma Roy Irving, Aumann Y lleva el tercero El espectáculo de Manchester Y lleva el tercero Y lleva el tercero Pega bajo Irving La empuja, Enick Tercero, a la salida para Bayern El tercero Joaquin Kanchelskis Ahora va Aumann ¿Dónde va Aumann? Creo que el pequeño Ego ha acabado el tercero El Ego ha acabado el tercero Y el Ego ha acabado el tercero El Ego ha acabado el tercero Vale, salida rápida Esto es lo que le gusta a Manchester Uah Uah No, se equivocó a Cantona Uah Vaya como defiende Otra vez a Manchester Vaya Irving el segundo Para vender los cambios Uah Ojo, Bayern Sura corta Sula Zicler Me acuerdo que era un golpe increíble, increíble. Me acuerdo con el Bayern. No, fue matado. 3-1. Me falta un puntito. Cicler. ¿Qué ha pasado aquí? Dos de pistas de Manchester, se pone uno. Bayern. Cicler. Oh, es hermoso ver la arte del cielo vivo y bien. Pero el Keeper se quedó en el No Man's Land. Parecía que estaba muerto. La definición de Cicler. Pues esto que parecía decidido. Beckham. Bien. Otra vez. Allá va el Bayern. Oh, le dieron nada a la pelota. A Manchester. La vuelve a perder? Qué... Puff, 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 puff. Bueno, bueno y tan mal. ¡Hala! 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 ¡Qué falta! Me va a respirar el Manchester. Me va a respirar. Me va a respirar. Qué vas a matar de plácida. A Manchester, no al trófor. El Bayern se reserció. 3-2 al final, eso sí, Manchester a la saca